El gobernador Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y el de Seguridad, una decisión política importante, ante el reclamo, y siendo la seguridad, uno de los mayores reclamos de la sociedad. Así es, recuerdan ustedes que el Ministerio de Seguridad, o la Secretaría de Seguridad en su momento, en la provincia de Buenos Aires, estaba separada de lo que era justicia. Se unieron, tomó el cargo de esas dos, de esa unión, Ricardo Casal, ya hace varios años, y hoy lo que dijo Scioli, lo anunció Berazategui, es desdoblarla nuevamente.